Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón del afilado. Hoy os traigo un vídeo para hablaros sobre los diferentes tipos de hojas de cuchillos que podemos encontrar en cocina, sobre todo los más comunes, aquellos que valen un poco para todo. Vamos a hacer un repaso a los diferentes perfiles de hojas y a qué caracteriza cada una. Como veis, estos son dibujos míos hechos a mano. No es que sean una maravilla, pero es lo que hay. Pensaba pasároslos al ordenador, ponéroslos bonito... Pero bueno, no ha quedado mal del todo, así que vamos a aprovecharlo y lo hacemos ya de una. En primer lugar vamos a comenzar con los cuchillos alemanes. Son unos cuchillos generalmente de hoja ancha, con una punta muy alta y una curvatura en la panza muy marcada. Esto viene precisamente de que el lomo sea recto o prácticamente recto, con muy poca curvatura, y que la punta esté en una posición tan elevada. Por haceros una idea ya desde el principio del vídeo, más o menos lo que nos va a marcar todas las diferencias de las hojas, lo más característico es a qué altura se sitúe la punta en cada una de ellas. Ejemplo de cuchillo alemán. Por ejemplo, el Gustov, el Classic Icon. Como vemos, este no es que tenga un lomo totalmente recto, sino que hace un poco de curva al final para ser un poco más versátil. No sería un alemán puro, puro. Pero sin embargo, si miramos el centro de la hoja, la punta queda por encima. Toda esta curvatura que nos presenta al final de la hoja, pues nos permite hacer un movimiento basculante, un movimiento de vaivén, el rocking motion, sobre la tabla al cortar. Esto al final, dependiendo de la geometría de la hoja, dependiendo de la curvatura que nos presente en el filo, nos va a dar un tipo de corte u otro. Pasamos pues a los cuchillos franceses, que son un poco más versátiles y, en mi opinión, uno de los más extendidos y con razón en la cuchillería de cocina a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de las últimas décadas, incluso del último par de siglos fácilmente. ¿Por qué se caracteriza este cuchillo? Pues bueno, son hojas más estrechitas que los cuchillos alemanes y la punta está más o menos alineada con el centro de la hoja, en lo que se llama una punta de lanza. Es decir, el lomo tiene una curva muy suave que converge en el medio de la hoja y por la parte del filo pasa exactamente lo mismo. Ejemplos de cuchillos franceses, pues no tengo ningún francés puro, pero probablemente el que más se le parece sea este Jacques Ellemont, en el que la curvatura del filo y la curvatura del lomo convergen más o menos en una punta que queda, quizá un poquito más alta, pero más o menos bastante cerca del centro de la hoja. Con lo cual es una hoja que en este sentido, pues más o menos nos va a dar unas características de corte similares a lo que sería un francés puro. Si nos metemos, pues por ejemplo, con un sabatier. El Gyuto. El Gyuto es muy parecido al cuchillo francés, pero partiendo de la tradición y de la estética japonesa. ¿En qué diferencia, sobre todo, a un cuchillo de estilo francés de un Gyuto? En que el Gyuto mantiene la rectitud del lomo hasta prácticamente el último cuarto o el último quinto de la hoja, con lo cual hace una curvatura un poco más marcada al final, dando esa forma un poco más chata. En este dibujo quizá me haya quedado un poco exagerado, no es tan marcado, pero sí que es cierto que se nota esa pequeña forma chata al final del lomo. Sin embargo, la curvatura del filo es muy parecida a la de un francés. Esto nos lo va a diferenciar sobre todo de un Shantoku. El Shantoku, aparte de que la parte final es mucho más redondeada, la curva es mucho más marcada, tienen muy poca curvatura de filo. Ejemplos de Gyuto. Bueno, pues tenemos este Moonlit Waves de Sakai Takayuki, en el que podemos ver que la curvatura del filo es bastante, bastante regular, tiene muy poca, tiene curvatura muy poco marcada, es muy suave a lo largo de todo el filo, pero en el lomo lo tenemos recto, 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 recto y aquí ya empieza a girar y nos mete una curvatura un poco más chata que su contraparte del filo. Otro ejemplo de este, en el que se ve más claro, este Masakage Koishi. Tenemos aquí un filo con una curvatura que hace muy poca variación a lo largo de toda la extensión, no hay una parte en la que la curva de repente esté muy marcada, pero sin embargo en el lomo sí, tenemos un lomo muy plano y de repente una curvatura aquí que achata mucho este perfil de hoja. Otro ejemplo de Gyuto, este ya un poco por darle un toque de variedad y de humor a esto, es este que me fabriqué a partir de la hoja de un tres claveles. Me inspiré en el perfil de los Gyutos para ponerle un mango japonés a esta hoja de tres claveles, la recorté con esta forma característica que respeta la suavidad de la curva del filo, pero que tiene esta forma un poco más chata, como digo, en el lomo. Tres ejemplos para intentar visualizar un poco esto, voy a dejar este aquí para compararlo con los Santoku y vamos a pasar a la última parte de esta hoja. ¿Qué caracteriza un Santoku? Pues dos cosas principalmente, la más llamativa es toda esta curva que tiene en la parte final del lomo, pero sin embargo eso no es lo que le da su característica especial a este cuchillo. Lo que le da su característica especial es que la curvatura que tiene el Santoku es muy, muy, muy suave. La punta es todavía más baja que en un Gyuto, con lo cual la curva del filo es menos marcada. Si bien es verdad que las curvaturas entre Gyutos y Santoku, pues depende si un Gyuto se hace con la punta más baja o un Santoku con la punta más alta, puede haber zonas de grises intermedias, pero por lo general un Gyuto siempre va a tener una punta un poco más alta que un Santoku. ¿En qué cambia eso? En la forma del corte. El Gyuto, perdón, el Santoku nunca se va a poder balancear tanto, nunca va a poder pivotar tanto como pueda hacerlo un Gyuto. Como digo, habrá Gyutos y Santokus en los que esté cerca la cosa, pero por lo general por ahí van los tiros. El lomo se mantiene recto hasta una etapa, hasta un fragmento más tardío que el Gyuto, con lo cual la bajada es un poco más abroca. Hay Santokus de diferentes anchuras de pala, de diferentes anchuras de hoja. Hay algunos más estrechitos y algunos más anchos. En general tengo la impresión de que se ha visto que hojas un poquito más anchas, son más versátiles y se ha tendido por ahí, pero realmente la anchura no es determinante, al menos que yo sepa, para la forma o para la tradición de fabricar un Santoku. Si comparamos Santoku con Gyuto, aquí lo tenemos. Hojas que no son excesivamente dispares en cuanto a anchura, quizá está un poco más estrecha, pero que aquí la curvatura empieza un poco antes a achatarse y aquí al empezar más tarde es mucho más marcada. Curvaturas, en este caso la verdad es que se parecen mucho las curvaturas, pero por lo general, como digo, la punta del Santoku suele ser un poquito más baja. Pasamos ahora a casos excepcionales dignos de mención, a las menciones especiales. ¿Por qué? Porque generalmente estos tipos de hojas crean bastante confusión. No vais a permitir que aparte todos estos cuchillos que tengo aquí apilados y continuamos. ¿A qué me refiero? A las K-Tips, a estas puntas truncadas, a estas puntas con una sección muy marcada que las hace muy características. Sobre todo porque veo bastante confusión de terminología. Yo estaba bastante confuso al principio y seguramente meta la pata en algunos aspectos al llamar a unos cuchillos de una forma u otra, pero en general creo que más o menos os puedo dar las pautas de cómo identificarlos. En primer lugar, si un cuchillo se parece a un Gyuto pero tiene esta K-Tip, tiene esta punta truncada, seguramente sea un Gyuto con una K-Tip y no sea como puede ser un Munka o como puede ser un Kiritsuke. Sin embargo, a menudo, según que vendedores, según que fabricantes mezclan un poco estos términos, con lo cual a veces es difícil orientarnos. Pero como digo, ante la duda seguramente estemos ante un Gyuto con una K-Tip, como por ejemplo el Shibata Kotetsu. Curvatura de Gyuto, quizá los Kotetsu con la curvatura un poco más suave, lomo de Gyuto y con la punta, en vez de estar conservando las curvaturas, pues se ha truncado. Con la poca curvatura que tiene este cuchillo, ¿por qué decimos que es un Gyuto y que no es un Munka, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, porque en esta línea nos lo pone muy fácil porque tiene un Munka dentro de ella que es más corto y con una pala más ancha, que son otras de las características que son propias de los Munkas. Por tanto, si tenemos un cuchillo de una longitud parecida, como digo, a un Gyuto, probablemente con la anchura de hoja parecido a un Gyuto, más o menos con unas curvaturas parecidas a un Gyuto, pero con esta punta seguramente sea un Gyuto. Voy a dejar esto sobre el dibujo porque la verdad es que es más bonito y más representativo. ¿Cuándo hablamos de Munkas? Cuando hablamos de hojas más cortas, con una anchura de pala más ancha y doble bisel. Estos son dos tipos de hojas, en esta nos lo he dicho, pero en esta ambas son de doble bisel. En este caso, hablaríamos de los Munka. Hablaríamos de los Kiritsuke, y aquí por desgracia no tengo ninguno para poner encima, cuando hablemos de cuchillos de un solo bisel con este tipo de hoja y que no sean ninguno de los dos. Es decir, si se parece a un Gyuto, pero con un solo bisel en vez de dos, seguramente sea un Kiritsuke. Cuchillos con una anchura de pala tan ancha y tan cortos y de un solo bisel seguramente existan, pero yo no los he visto, no serán tan populares. Los Kiritsuke, sin embargo, a pesar de que son probablemente de entre los conocidos los que menos se vean, ahí están y la gente los conoce. Entonces, para diferenciarlos, dos biseles, dos biseles y solo uno. Espero que este vídeo os haya resultado útil, os haya servido para aclarar algunas dudas. Cualquier cosa me la podéis poner por los comentarios y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos.